El Instituto Nacional Electoral, sus amigos del INE, están proponiendo que su sede nacional, o sea, sus oficinas que están en Tlalpan y Periférico, ¿no? Es ahí donde están las oficinas. O sea, el lugar de uno de los eventuales debates que hagan las candidatas presidenciales el año que entra. Rumbo a los comicios del 2024, el Instituto Nacional Electoral perfila realizar un debate en su sede, ubicada al sur de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, la consejera Carla Humphrey indicó que para ello se deberán erogar recursos. Y estamos pensando como innovación que uno de los debates sea justamente aquí, en la sede del Instituto Nacional Electoral, que nunca hemos tenido un debate aquí y obviamente tendremos que erogar algunos recursos para tener cámaras adecuadas y todos los medios de comunicación, instrumentos adecuados para poder hacerlo en esta institución, pero creemos que sería un tema muy importante poder tener al menos uno de los debates en la sede institucional. Nunca lo hemos tenido. La celebración de uno de los debates entre los aspirantes dependerá de ellos. Pues también dependerá lo que nosotros queramos hacer en términos de debates, que podemos tener muchas ideas, pues corre por la cuerda de lo que quieran hacer las y los candidatos y sus representantes en este comité o comisión de debates que debemos crear, porque esas decisiones se tienen que tomar por consenso y eso dificulta un poco la forma en la que se llevan a cabo los debates, dónde van a ser, cómo van a ser, qué tiempo, qué temas, cómo van a hablar, etc. Al momento, solo el Frente Amplio por México ha definido a su representante para las elecciones del 2024. Será Xochitl Galvez, mientras que la coalición Juntos Haremos Historia dará a conocer a su abanderado este 6 de septiembre. Para Heraldo Media Group, Marco Fragoso.